Comenzas a hacerte mujer y aunque algunas veces te sientas triste, recuerda siempre. La vida está delante de ti, esperando para ofrecerte lo mejor de ella. Hoy te rodeamos con lo mejor de nuestro cariño y sentimiento, para que este día sea pleno de felicidad para ti. En este día especial de tu cumpleaños, deseo que siempre goceas la fuerza para que el mundo sea tuyo. Disfruta cada momento de este día y guarda cada recuerdo en tu corazón. Y conserva ese deseo enorme de enfrentar con alegría el futuro, para que todos sus sueños e ilusión se hagan realidad. Disfruta esta fiesta mágica, gózate cada detalle y cada sorpresa que te tienen preparado. Esta noche brindaré en tu nombre y te enviaré un abrazo y un beso tan grande que estoy segura que lo vas a sentir. Porque cuando el amor es tan fuerte, no existen fronteras. Yo solo espero que Dios te proteja y sobre todo que cuentas con una familia, que cuentas con dos hermanitos que quieren de ti el mejor de los ejemplos, el mejor ejemplo como mujer, como persona, como amiga, como profesional. Que eso es lo que esperamos todos, esa gran hermana, para que me ayudes y le ayudes a tu mamá y a mí a educar a mis hijos. Brindo por esta nueva etapa, gracias a todos, que las tengo a las copas y salud por nuestra ingeniera. Gracias por acompañarme en este día inolvidable. A mis abuelos por su esfuerzo, su amor desbordado y sus alcahueterías. A Eduardo por su cariño y apoyo. A mis hermanitos, a mi tía, mis primitas y a todos y cada uno de ustedes que me han visto crecer y de una u otra manera me han acompañado y ayudado a hacer show. Muchas gracias. 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 Felicidad es lo que deseamos para ti. Felicidad que te acompañe a través de toda tu vida. Gracias. Gracias. Gracias.